El Gobierno de la República te invita a participar en el Concurso Internacional de Arquitectura para la construcción del nuevo edificio de la Biblioteca de México, José Vasconcelos. Un concurso abierto a los arquitectos de México y del mundo. Biblioteca de México, José Vasconcelos. Un nuevo espacio para el conocimiento, la lectura, el arte, la convivencia y las nuevas tecnologías. Inscríbete en www.conaculta.gov.mx Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública.